A ver, vamos a ver cómo es en esta partida, ya está empezadita y todo el pedo. Estamos jugando contra una Riven que según también tiene canal, ¿cómo la ves, compa? Vamos a ver qué tal. Estamos jugando con el Undertaker con voces Wumbledore. ¡Ahí quieres! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más cómo me va a matar! ¿Por qué el perro es plata? Pues yo soy maderita, bro. No, pues a jugar bajo torre, ya que si no me va a matar hay que hacer retos y no ofreceron a esas viejas, no está bien. Mmm... Vamos a hacernos por aquí. No tan duro, no tiene que venir. Mmm... Ya, voy a matar los minions como buen protefay. Vamos a quedar aquí. Ah, suena aquí en el arbusto, maldito. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡No! 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 ¡Prepárate su evitación! ¡Prepárate su evitación! ¡Prepárate su evitación! Ahhhh Vamos con esto Locke como le pueden decir Yes, hay varias partes Y los sueños silicone Si, son boulders, es un manchorro bien sabroso, así todas esas cosas. Vamos a ver que pusieron mientras estos vatos. Sígueme, sígueme, arquerosa. A lo mejor con algo más legal, a lo mejor. Vamos a echar bien mi torre, un poquito. Lo más que esa vieja también se pone bien. Vienen los cojones realmente locos, con el daño. Ahora mezclamos a perder. Por la muerte. Debo ofrecer tus rituales. No, 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 no. Creo que esta vieja ya refuada, puede ser que compro. Entonces me quiere meter No te disperzame de tu situación, estúpida No te disperzame de tu situación 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 Todos volvemos a nuestro origen Amo el crimen en el... El Blikstrand Pro Yo creo que no estoy comentando Porque no quiero Chinga madre Es que tienes un... Ah, ya que también No, pues, ya bien Ok Estamos entrando en el juego Que no otra cosa Y es que lo sabía No, pues... No, pues... Es peor Lo que las caminas quieren es que me las voy a meter A ver vamos a regresar, me agarran los malditos No soy mi maquina, mi amigo, tu estas almas a todos por si soles Somos más fuertes, nos quedaremos con todo ¿Crees que tienes hambre? La fuerza que acabo lleva tu nombre No, 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 no No, 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 no Tu equipo ha derivado una torreta El Rey arruinado pronto se verá con las víctimas No, 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 no Ah, coteí Toma lo que es Toma lo que es Toma lo que es Toma lo que es No he hecho ni un coño de resistencias ni muertes Ah, que bonito es suficiente No he hecho ni un coño de resistencias ni muertes No he hecho ni un coño de resistencias ni muertes No he hecho ni un coño de resistencias ni muertes No he hecho ni un coño de resistencias ni muertes No he hecho ni un coño de resistencias ni muertes No he hecho ni un coño de resistencias ni muertes No he hecho ni un coño de resistencias ni muertes No he hecho ni un coño de resistencias ni muertes No he hecho ni un coño de resistencias ni muertes No he hecho ni un coño de resistencias ni muertes No he hecho ni un coño de resistencias ¡Gracias! No se ve bien, se dio... A ver... me llamo a esta porquería... y esto Ah Hay que matar a ese pinche chaco, esa no, no vamos a poder hacer ni un coñe Mira no se les ocurre voy a checar ah si viene viola se me ha dicho que no se les ocurre no se les ocurre es que no tengo vida asi que mi chame se ocurre esta pasión me obliga te obliga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si pudieran ver lo que yo veo, desearía el nombre. No, por que no vayan todos. Déjate de ahí, papu, si no te van a agarrar. Déjate de ahí. Ya te lo estoy diciendo cuando me haces caso. ¿No me haces muy cerca? ¡Sí! No me haces muy cerca. ¡Suscríbete! ¡Arrile! Ah, pues, órale. Ya van a parar acá. Ah, no van a torres. Hasta el hongra se quedó ahí ya. Así que como que... ¿Qué es? Mira que el que está haciendo más es el Shaco. Todavía los otros vayas como que ahí. Ah, buena esa. No queda esa. No, chicos, la partida... Se vuelve y la perdemos. Aunque no se puede ser. Si, pues... Se han sido... Estrasados. ¡No! Y, pues, a los dragones... Ya, pues, si no lo cuentas en el juego, no ha hecho ni un sueño. Mira Ahí va, imbécilo Ahí va, imbécilo Ahí va Mira, que el jungle es una basura Estos flashean de marica Anda, toma lo que desees Mira, que el jungle es una basura Estos flashean de marica 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 Así tengo que adivinar Estos flashean de marica Pues es pongo Fines Estos flashean de marica ¡Se acabó! Me voy a coger Para puxar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevo esta porquería, y esta otra porquería. Llevo el sombra. Llevo el sombra. Un paso más hacia el final. Llevo el sombra. Llevo el sombra. No hay nada. No habré que pusher, coña. ¿Qué es eso? ¡Corre de ahí, güey! ¡Corre, imbécil! Es el que va a pe... ¡Ay, mierda! No sé qué se me hace que van a andar por aquí... ¡Ah, cómo nos podríamos armar! No morimos, luchamos sin descanso. Solían llevar a estas islas las inmortales, y sin embargo, la muerte es destruida. No hay nada, no hay nada. Dejamos ir a los... A los Suports... Si, es lo que estamos acabando de empezar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corran, coño, corran! Oh, bueno, 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 bueno Ok Eso no salió mejor de lo que esperaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!